En los brazos de una dama, ay, qué bonito es con la mamá. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve una esteta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva a su herido, me vuelve una esteta y una calabaza. Si no me quieren, las flores se abstenan, las flores del viento. No se van a solen, ni cuando las mueven, el viento y la aurora, parece que sube, parece que llora. No sé qué tienen las flores, pero no van las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, pero no van las flores del campo santo. Y cuando las mueven, el viento y la aurora, parece que están llorando. No se van a solen, ni cuando las mueven, el viento y la aurora, parece que están llorando. Ay, de mí, llorona, 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 lléjame al río. No se van a solen, ni cuando las mueven, el viento y la aurora, parece que son Lexos de las s eighteena cintas. Sí, la aurora del camino, el viento y la aurora.